Bueno, hey, querido Charly, venganse para acá porque vamos a platicar de temas bastante interesantes y es que hay que decirlo, en México más de 13 mil personas esperan recibir un trasplante de riñón y se estima también que uno de cada 10 mexicanos presenta algún grado de enfermedad renal pero ¿cómo prevenirlo? ¿cómo tratarlo? El doctor Daniel Román, él es neufrólogo, especialista en trasplante renal, diálisis y cuidado del riñón él nos tiene todas estas respuestas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. No, hombre, al contrario, gracias por conectar con nosotros. Tendríamos que empezar por la pregunta obvia, ¿para qué sirven los riñones? Bueno, los riñones podemos entender que es como un filtro del cuerpo que se encarga de limpiar, purificar la sangre de productos tóxicos o nocivos, productos de desecho de la alimentación, se encarga de regular el exceso de agua, eliminar el agua o retener el agua cuando el paciente está deshidratado, tiene que ver con el equilibrio de los electrolitos, sodio, potasio, también produce hormonas como la vitamina D que tiene que ver con el metabolismo del calcio, también produce eritropoyetina que tiene que ver con la anemia, también regula la presión arterial. O sea, nos mantiene limpios. ¿Cuántas funciones? Así es. Sí, muchísimo. Oiga, doctor, parece una pregunta obvia, pero a muchos no nos queda claro exactamente dónde están los riñones, porque no sé, si nos duele, ¿dónde duele? Exacto. Ok, los riñones se encuentran en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda, un poco abajo de las costillas. Es un órgano que se encuentra en el abdomen, pero se le llama retroperitoneal, está fuera de la cavidad abdominal. Podremos decir que entre la columna y el abdomen propiamente, y por eso es que mucha gente piensa que cuando hay dolor de espalda puede ser por riñón. Se puede confundir. Doctor, ¿cuáles serían las enfermedades más comunes de riñón? Como mencionaban, hay mucha gente que tiene problema de riñón y la principal causa en México es por la diabetes. Tenemos una población con un alto índice de diabetes, obesidad, hipertensión, y la primera causa es diabetes. Hay otras enfermedades como piedras en los riñones, como enfermedades inmunológicas como el lupus, pero de las principales es diabetes. Oiga, doctor, y a mí me interesa muchísimo saber, porque de repente si hacemos ejercicio, nos movemos, nos duele la cintura, nos duele la espalda. ¿Cómo saber que es un dolor renal o un dolor de riñones? Esa es una muy buena pregunta. El paciente por lo regular va a la consulta porque dice que tiene dolor en la espalda y piensa o cree que es por riñón. También hay otras estructuras que pueden ocasionar dolor, la columna, nervios, músculos, hígado, la vesícula, y pueden simular un dolor de riñón. Son pocas las enfermedades que ocasionan propiamente un dolor en el riñón, como piedras en el riñón, quiste o tumores en los riñones. Cuando van al paciente a la consulta, tenemos que hacer un examen muy detallado, un interrogatorio muy exacto, y nos apoyamos con estudios de imagen, como un ultrasonido o tomografía, cuando es el caso, para tener la certeza de que el dolor es de riñón o no es de riñón. Doctor, ¿y cómo podríamos cuidar nuestros riñones? A lo que voy es que de pronto siempre se dice que hay que tomar tres litros de agua. Sí, lo del agua. Creo que si tomas un poquito más, eso tú me lo vas a decir, a lo mejor no es tan bueno para los riñones. ¿Cómo podemos mantenernos sanos con buenos riñones? Sí, la hidratación es importante. Hay que mantenernos adecuadamente hidratados. La deshidratación puede afectar el funcionamiento del riñón. Se tiene que tomar en promedio dos litros de agua, un poquito más o un poquito menos, dependiendo de dónde estemos. Lugares más cálidos vamos a consumir más agua porque vamos a estar deshidratados. Y lo contrario, en lugares un poquito más fríos. Si el paciente es diabético, tenemos que controlar la diabetes para evitar el daño en el riñón. Si es hipertenso, controlar la presión. En el caso de los pacientes que tienen obesidad, bajar de peso, es muy importante no automedicarse. Los medicamentos para el dolor, el abuso de estos medicamentos pueden ocasionar daño en el riñón. Se recomienda hacer ejercicio, disminuir el consumo de alcohol y en el caso que el paciente fume, dejar de fumar. Pero, Paulina, tú tenías una pregunta. Sí, lo del agua, sí, lo del agua, porque muchas personas tomamos muchísima agua y creemos que es lo más sano. Pero bueno, ya nos contestó, pero le quiero preguntar, ¿podemos vivir con un solo riñón o hay personas que tienen más de dos riñones? Sí, podemos vivir con un riñón. Hay algunas enfermedades que se tienen que quitar el riñón y el paciente vive con un riñón. Por algún motivo, el paciente puede nacer con un riñón y lo que se promueve en México es la donación de riñón. Al donador se le quita el riñón y se queda con un riñón y puede vivir muy bien. Hay estudios donde se les da seguimiento por 10, 15, 20 años y no se ha demostrado que al quitar un riñón el paciente va a desarrollar diabetes, hipertensión. Lo contrario, como sabe que tiene un riñón, se mantiene en un buen estilo de vida, dieta, va al médico, etc. Doctor, ya para cerrar, un mensaje para todas las personas. Abrimos esta mesa hablando precisamente de la necesidad y de la importancia de la donación de órganos, en este caso del riñón, que tengo entendido que es el órgano que más hay solicitud para hacer donaciones. ¿Con qué nos puede decir ya para cerrar esta mesa? Así es. La recomendación es que se hagan un chequeo una vez al año, porque a veces puede uno no tener ningún síntoma si tiene el problema de riñón. Hay que promover la cultura de la donación, como lo mencionaron en una lista enorme de pacientes que están esperando un trasplante. Se estudia muy bien al donador para estar seguros de que no va a ocasionar daño y que le quitemos un riñón. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Daniel Román, necrólogo, por esta información. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Gracias. Un buen día. Hasta luego, doctor. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Gracias. Qué interesante, ¿no? Sí.